La ficha lo permite, sin ficha no hay permiso, si la ficha lo permite, llegamos sin aviso Con mi pack de gatimba por el bloque me deslizo, somos escurridizos, fichitas sin compromiso La ficha lo permite, sin ficha no hay permiso, si la ficha lo permite, llegamos sin aviso Con mi pack de gatimba por el bloque me deslizo, somos escurridizos, fichitas sin compromiso Yo no me prometo, no me comprometo, si te pillo a los ño no fijo te lo meto Andando en Pinocho no sabes que soy espeto, te tomé la foto y te quedaste en el intento Andalo caballo, siempre te tengo un invento, vos con Ficha es Willy, quería andar en el ghetto El estilo permite que me gane el respeto, el mejor soneto es el dúo más completo Se teca la coin, fui quitando el rebotein, ojalá que algún día se andara mi join Si se dio la mano a tu party de grande boy, si se me para el hoyo sin avisarte me voy Le caigo peson, yo que entero viola soy, el calling high quality y ustedes del gameboy Aprieta F5, actualízate y aprieta F5, no alucines en mi cua somos vikingos Yo ando el mal, la fichita le da el estilo, ojo el loco, ojo aprieta el F5 Actualízate y aprieta el F5, no alucines en mi cua somos vikingos La fichita permite andar con esta facha, la fichita permite que me mire tu guacha La fichita permite la pineseta de racha, y se me emborracha cuando duele con mi cacha Porque ando dando calling, porque ando dando corte Esto es lolife con una nigga resorte, prendiéndome unos bares y mezclando base corte Ando en la nube pa' que tu te me transporte La ficha lo permite, si ficha no hay permiso, si la ficha lo permite Llegamos sin aviso, con mi par de catimbas por el bloque me deslizo Somos curridizos, fichitas sin compromiso, la ficha lo permite, si ficha no hay permiso Si la ficha lo permite, llegamos sin aviso, con mi par de catimbas por el bloque me deslizo Somos curridizos, fichitas sin compromiso